La película Ralph Rompe Internet lidera la taquilla española en su primer fin de semana de estreno gracias a los 2,3 millones de euros recobrados, mientras que Super López aguanta el tirón en su tercera semana con 1,4 millones de euros, según los datos ofrecidos por Con School Movies Spain en su cuenta de Twitter. La nueva película de Disney Studios, Ralph Rompe Internet, la secuela de la exitosa Rompe Ralph, narra las aventuras del grandullón personaje de videojugos por el ciberespacio, donde descubre Internet, un lugar representado como una fascinante metrópoli. Mientras, la adaptación cinematográfica del mítico personaje de TVO Super López, que encarna Dani Rovira, se sitúa en segundo lugar con 1,4 millones de euros, tras convertirse en el mejor estreno español hace dos semanas. Por su parte, Bohemian Rhapsody, la cinta que repasa la vida del cantante de Queen, Freddie Mercury, está en tercera posición con 1,1 millones de euros. Por último, el Grinch, un cascarrabias que quiere robar la Navidad, ocupa la cuarta plaza con 1,1 millones de euros.